Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad conversaremos acerca del grupo de los API Complexa. Quería hacer una acotación y es que estas diapositivas y presentaciones no son realizadas por mí, sino que son de autoría del Dr. De Vera y la licenciada Italia Blanco de la Universidad de Oriente, Ciudad Bolívar, Venezuela. Impartieron estas clases durante el periodo intensivo 2016 y actualmente en la misma Universidad de Oriente. Comencemos. Este árbol nos va a presentar principalmente al grupo de los API Complexas desde un punto de vista general. Acabemos a los coccidios, a las gregarinas, colpodélites y así sucesivamente. Pero para efectos de este parcial lo que importa es el grupo de los coccidios y esta salvedad que es Cryptosporidium. En este que está un poco más actualizado vemos que Cryptosporidium está fuera de los coccidios, pero Cryptosporidium pertenece a los coccidios. O por lo menos hasta que se demuestre lo contrario lo dejaremos dentro de este grupo. Porque aún esto está en discusión. Dentro de los coccidios principales tenemos Cryptosporidium, Eimeria, Isopora, Ciclospora, Toxoplasma y Sarcosistia. Entonces comencemos con lo que tiene que ver con Taxonomía. Ahora, los coccidios parasitan tanto a vertebrados como a invertebrados. Vertebrados como por ejemplo perros, gatos, cualquier animal que tenga huesos. Y invertebrados o e-invertebrados mejor dicho, como por ejemplo gusanos, artrópodos, en este caso vendrían siendo mosquitos, moscas, etc. Ahora, el orden principal es el orden eucocidida, el suborden eimerina y las familias de importancia. Todo lo que vean en amarillo es porque es importante. Casi que todos están en amarillo, no, pero estos amarillitos así. Por ejemplo, Cryptosporidium, Ciclospora, Sarcosistia, Toxoplasma y Citoisospora. Para efectos del parcial práctico, por lo general les preguntan orden, familia, género y especie. Pero hubo una ocasión en la que preguntaron suborden y subfamilia. Entonces pendiente con revisar siempre la taxonomía. Hagan mucha caligrafía porque una letra mala, un acento y toda la respuesta estaría incorrecta. Recuerden subrayar por separado el género y la especie. Ahora, también vemos que dentro de ese mismo orden eucocidida está la familia de plasmodides, que tiene al género plasmodium, que es el agente causal principal de la malaria. Entonces, otros, pero de poca importancia, tendríamos a la familia babeside y teileride. Tenemos acá las características generales del grupo apicomplexa. Es importantísimo que nosotros tengamos en consideración que este grupo de las apicomplexas, como lo indica su nombre, tiene un complejo apical y tenemos que saber qué estructuras lo conforman. Él requiere de un parasitismo intracelular. Es decir, él solamente se va a poder desarrollar si está dentro de la célula. Ahora, el ciclo biológico es un ciclo biológico un tanto complicado porque él es metacíclico. Está constituido por tres fases, que ellas van a ir sucedidas una de la otra. Entonces, la primera fase es la de agamogonia, la segunda de gamogonia y la tercera esporogonia, donde la de esporogonia es la más importante porque en ella se encuentra la forma infectante. Ahora, comencemos con la primera fase, que es la fase de agamogonia. ¿Qué es lo que sucede acá? O mejor dicho, ¿en qué se tienen que enfocar ustedes al estudiar cada una de estas fases? Número uno, ¿qué es lo que pasa? Y dos, ¿qué forma se encuentra dentro de esa fase? En esta fase de multiplicación del parásito, podemos ver que él se va a, como lo indica, multiplicación, se va a dividir. Vamos a ver que va a haber una proliferación del parásito como tal. Va a extenderse de tal manera que va a llegar a órganos y tejidos. Y va a suceder, no en un solo ciclo, no en una sola fase, sino que va a suceder en varias fases y que un merosoíto puede llegar a formar un gamonte. Ahora, en la segunda fase, que es la fase de agamogonia, no es la fase de multiplicación, es la fase de maduración. Y vamos a tener una maduración que va a pasar desde un gamonte a un gameto y va a originar a un cigoto. Entonces, ¿cuáles son los gamontes? Los macrogametocitos y los microgametocitos. Y los gametos, si estamos hablando de macho, va a ser microgametocitos. Y si es hembra, va a ser un macrogametocitos. Y esto va a originar el cigoto. Disculpen, ese es mi primito que está por aquí. Y dice que, posteriormente a que se origine el cigoto, va a producirse el proceso de división. Ahora, la esporogonia. Va a culminar con la producción de los esporozoítos. Estos esporozoítos, como les había mencionado, son la forma infectante y es lo que nos interesa. Porque esto es lo que va a ocasionar que se siga, pues, propagando el parásito que pueda infectar a otras personas. O a otros animales. La estructura morfología, estructura general de cada uno de estos apicomplexas, la denominaremos zoitos de apicomplexa. Acá podemos observar lo que les venía diciendo, el complejo apical. La pregunta de examen era algo así. ¿Qué estructuras conforman de las siguientes estructuras del zoito quien no la conforma? Entonces, teníamos que saber todas las estructuras que están acá. Desde un conoide, anillo polar apical, micronema, roptria, granulos densos, todo esto. Tenemos que memorizarlo, saberlo para poder, con descarte, decir cuál de estas estructuras no formaba parte del grupo de los apicomplexa. Aquí podemos observar un taquizodito de toxoplasma gondi, gondi, y un merozoito de plasmodium falciparum. Entonces, vemos acá. Lo más importante, que lo que les decía, lo que nos hace distintivos al grupo apicomplexa, es obviamente su grupo, ¿su qué? Su estructura o complejo apical. Y él está constituido principalmente por un conoide, por el anillo polar, por los micronemas, que estos parecen como gotitas de agua, y las rótulas, que son un poquito más grandes, que envuelven al lado de los micronemas. Ahora, rápidamente hablando del hábitat y ciclo biológico. Les dije que podía estar en hospedadores vertebrados e invertebrados. Dentro de los vertebrados, se va a desarrollar en el citoplasma de diferentes células. Y la más importante es esta, chicos. Las células macrofágicas, de diversos órganos. También puede estar, pues, en células enteroepiteliales, en las células del epitelio respiratorio, hematíes y leococitos. Pero principalmente en células macrofágicas. Ahora, en hospedadores invertebrados, vamos a ver que él, yo les había dicho que podía pasar, ¿por qué? Por ciertos artrópodos. Y principalmente por su estructura interna, el hemocele. Ellos van a evolucionar dentro de esa estructura. Y también se van a desarrollar en el citoplasma de algunos tipos de células. Como, por ejemplo, tubo digestivo, glándulas salivales, hubo varios. Y por último, ya les había mencionado, pues, que el ciclo evolutivo de estos apicomplexos era un tanto complicado. Era un tanto complejo. Y acá vemos, por ejemplo, el ciclo evolutivo de la malaria. Va a pasar por un artrópodo. Va a pasar por un vertebrado. Y tenemos entonces que saber qué fases pasan por cada uno de ellos. No es difícil, sino que simplemente hay que darle un poquito de amor al ciclo para poder memorizarlo. Pero sí se puede, chicos. No se vayan a atormentar por este tipo de ciclos que se dice que son difíciles, pero la verdad no lo son. Y bueno, con esto finalizo. Espero que, pues, para el próximo apartado, que el video que viene es acerca de toxoplasma gombi, también me puedan acompañar y que me puedan realizar ciertas sugerencias. Si tienen alguna duda y puedo responderla, también se las aclararé. Espero que de verdad aprovechen, aprovechen esta materia. Y éxito, chicos, en todo. Bye, bye. Bye.